La Conmebol Libertadores en su primera jornada de fase de grupos. Ambos equipos han llegado acá después de muchísimo esfuerzo y quieren dar un paso sólido camino al sueño. En tan solo minuto les traemos toda la emoción desde esta cabina de transmisión. No se vayan a mover. No se vayan a mover. Un fútbol de gran calidad. Veremos despliegue de habilidad sin igual. Son pocos partidos. Nosotros estamos esperando que comience ya. Hay que mantener una cierta regularidad en la fase de grupo. Bueno, y si te dejas punto en el camino después lo podés pagar. Estas son las estrellas que trabajarán para el equipo local en el partido de hoy. Vemos que han optado por un 4-4-2. Un clásico dibujo. Dos puntos situados a la misma altura. Y cuatro jugadores en la mitad del campo. En línea y por detrás. Meta, presión y recuperación de pelotas. Ese será la consigna para este equipo. Una de las características del fútbol moderno. Tiene sus cosas buenas, sus cosas malas. Te desgasta porque no es posible aguantar con una presión durante todo el partido. Pero sí te puede ganar el partido muy temprano si te surta efecto. Cuoco. Sí, claro. No. ¡No! ¡No! No! Y la pelota que se pone en marcha, nos ponemos las pilas. Los aficionados estaban nerviosos y nosotros también. Pero ahora, tranquilidad, que comenzó el partido. Toma control de la pelota y está solo. Casi gritamos gol y apenas se van sentando en la grada. De milagro, Fernando, que te dio tiempo a sentarte un poquito más y no poder plantar el gol por tan prontito que era. Y esta pelota que vuelve al medio, la presión del rival nos está ahogando. Insiste el hinchado, que le pegue. Estas manos le están diciendo que no a la pelota. El córner que llega al área. Este mal rechazo que está complicando todo. Ojo que gritamos acá. Buena atajada. Tiro de esquina al centro del área. Se fuma el peligro después del córner. Atento, Gloria. Pone fin al peligro. Al víncula. Así se juega el fútbol. Toque tras toque, tras toque. Ha regalado la pelota en un lugar increíble. Y la pelota que de ahí no pasa. Navas. Herrera. Qué buena pelota metieron. Solo frente al arquero la que acaba de dejar ir. Lo que hace a veces la presión, eh. Un jugador que define como los dioses, en este caso, define como vos, Fernando. Esa pelota que queda botando en el medio han conseguido con la presión incomodar al rival. La verdad, lo hizo de 10, eh. Otra pérdida de balón. Este es bueno, lo dejó atrás. Sacó bien ese centro. Avanza Boca con gran intención. El rival que toma la pelota y era una posibilidad interesante. Primero indicativo de la calidad técnica de un equipo. Sí, Bayos. Darío Benedetto. Ahí está. Gol. Loca. Ya era hora, eh. La insistencia había sido demasiada y se merecía que cayera este gol. Y te digo, Fernando, que si llega a errar ese gol, era para mandarlo a Siberia, eh. Estaba muy cerquita del arco. Y es que seguimos con el partido, uno a cero. Herrera. Avanza hacia el arco rival. Guillermo Fernández. Puede avanzar un poco más por ahí. A volar esa pelota. Esa va directo al arco. Nada más. Le sale un contragolpe. Ahí lo tienen, el ejemplo de fútbol a asociación. Llega cortando bien y recupera. Tiene la pelota, va al ataque. Se escapa, la tiene, la Marcela está. ¡Gol! ¡Lo empataron todos! Y acá vemos de nuevo cómo logra vencer al defensor. Y acá en la repetición vemos con qué fuerte se le pega esa pelota para que esta vaya derechito adentro. Y la pizarra por ahora, uno a uno. ¡Ojo, Darío se pasa a Lombiado! Darío Benedetto. ¡Se viene! ¡Ooooh! Ahí está la ventaja nuevamente de ellos. Y el arquero Fernando que le quiso hacer vista. Esa pelota que pega en el palo y se mete. El partido por ahora, dos a uno. Darío Benedetto. Estupenda la acción para quedarse con el balón. Rodríguez. El equipo local que cae por ahora ya cerca del entretiempo deberán ajustar las estrategias y mejorar. Uno piensa que la recuperación puede estar cerca, pero a veces se te complica un poco más de lo normal. La historia lo dice, pero hay que ver dentro de la cancha cómo se desempeña. Romero. Y ha quedado el balón. Época que le toca ahora el ataque. Ahí la está recuperando después de la intervención. Calentamos la garganta, empezamos a gritar, a ver qué pasa. ¡Ahí está! Y con esto, ya soltó la diferencia en Mosa Bultada. Y fíjate, ahí está más clarito que el agua. Porque el arquero, a pesar de cubrir bien el primer palo, el tiro va tan bien encajadito, tan bien rebuscado que termina en gol. Y por ahora el marcador, 3 a 1. ¡Ahí está para descontarlo! ¡Pega en el palo! Parece que ahí ha terminado la jugada. Ahí está el silbato que nos indica que se ha terminado el primer tiempo. Está haciendo un partido espectacular. ¿Qué digo espectacular? Brillante. Aparte de ser un gran jugador, aparte de ser un gran goleador, se tiene una confianza increíble de allá donde esté. Y tiene la pelota bien acomodada, este le pega, el arquero tiembla. Es ahora como nos ponemos las pilas para el segundo tiempo. Lograrán achicar diferencias. ¡Qué manera de atacar el galón! Ha recuperado. Ahora, ¿qué podrá hacer con la pelota? ¡Creo que viene! ¡Ahí está el descuento! La diferencia de uno puede pasar de todo. Señores, estos errores garrafales son de chicos que recién están comenzando. Se les tiene que decir, la pelota no se puede jugar por ahí, porque si te la riegan a robar, se convierte el gol. Bueno, se ve que de chiquito no se lo explicaron y las pelotas que se equivocaron se convirtió en gol. Tres a dos en la pizarra valla, festival de gol. Cambiamos de posesión. ¡Qué bien que juega este equipo! ¡Por favor, estén tocando la pelota de un lado a otro, dominando el partido así! ¡Berrida! ¡Ha llegado bien al juego del contrario! En posición adelantada. ¡Ahí tiene de nuevo la posesión de la pelota! ¡Ya no sé qué te parece a vos, Marito, pero este disparo no asustó a nadie! No te voy a decir que las intenciones no eran buenas, pero... ¿No le pegó un poquito demasiado fuerte? ¡Rivas! ¡Herrera! ¡Ahí se lleva la mocha tranquilo! ¡Y el empate! ¡Gol! ¡Gol! ¡Llegó al final lo que tanto buscaron! ¡Ahí está el igualdad! Bueno, señores, vamos a ver otra vez esta pelota que meten en profundidad y ahí comienza todo el peli. El delantero es decirle no poner a nadie en el primer palo. ¡Ahí fue el delantero y ahí fue el gol! ¡No! ¡Sí! ¡Qué partido estamos viendo, señoras y señores! ¡Tres a tres! ¿Quién es? ¿Herrera? ¡Va bien esa pelota! ¡Bien del arquero! La verdad, lo hizo de 10, ¿eh? ¡Romero! ¡Atento, que desde ahí le puede pegar! ¡Que no la deje pasar! ¡Que no la deje pasar! ¡Entró Cigol! ¡Gol! 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 Vamos a ver otra vez este balón que mete en profundidad para empezar el pelín. La verdad que hay que tener sangre fría, ¿eh? Porque la verdad que tuvieron una paciencia espectacular para romper ese aparato defensivo y conseguir el gol. Esta película es de terror para los arqueros. Guillermo Fernández. Y ahí le pega la pelota. Solo el arquero impide el segundo gol del partido. Los nervios lo traicionaron. El córner lo juega en el corto. ¡Darío Benedetto! ¡Darío Benedetto! ¡Darío Benedetto! ¡Darío Benedetto le pegó con la punta de la uña! ¡Espantoso! Y el arquero que respira porque eso era peligro de gol, pero le pegó tan mal que la pelota... Bueno, no voy a decir dónde salió. La va a dejar ahí cerca. ¡Franc Fabra! ¡Controla bien el disparo! ¡Rivas! ¡Ha interceptado bien este jugador! ¡Avanza Boca con gran intención! ¡Darío Benedetto! ¡Buen trabajo del arquero! Romero. A toda costa quiere que este equipo empate. Por eso los cánticos que bajan desde la tribuna. ¡Y ahí sigue entusiasmado! ¡Sigue delante! ¡Toyving perfecto para ir a cortar esa jugada! ¡Ahí se acomoda para partir al córner! ¿Qué tal si ponemos otra vez el gol? Mira, acá está una vez más el gol que nos ha puesto en ventaja. ¡Va sin corto! ¡La tiene pegadita a la raya! ¡Muy inteligente cambio de frente! Guillermo Fernández. ¡Toma control de la pelota y está solo! ¡Toma ver que en top con la sacó el arquero de la Danger Zone! ¡Son menos de 10 los minutos que le quedan al partido! ¡Esa pelota es buena! ¡Atento, la recibe bien! ¡Ahí no tenía el empate! ¡Se le acaba de ir! ¡Parece que el contrario se salvó! ¡Y conseguió la victoria! ¡Viva! 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 El técnico que decide hacer una suerte intuición. Se han jugado ya 38 del segundo tiempo. ¡Qué fácil lo está superando! ¡Se puede venir el empate! ¡Puso la vuelta! ¡Mano firme! ¡Se lo atajada! ¡Hay cambio ahora! ¡Y vamos a ver cómo esto llega a empatar el trámite del partido! ¡Levanta la pelota! ¡Brillante atajada del arquero por ese cabecazo! Sí, más que un cabecazo, parece que lo hubieran tirado un penal por la fuerza que tenía, pero estaba muy bien el arquero parado. ¡Y ahí se viene otro córner! ¡Y ahí se viene otro córner! ¡Tunami de oportunidades en el área! ¡Y hasta acá llegamos con esta acción! ¡Y ahí está! ¡Y ahí está cambio rápido de posesión! ¡Romero! Frank Fabra ¡Hay cuatro minutos de tiempo agregado! ¡No hay mucho! ¡Cuánta técnica para mover el balón, por favor! ¡Ese balón que sigue con vida! ¡Y si no más ya no hay más peligro! ¡Ahí tiene la pelota y se puede venir a la contra! ¡Enorme opción que se le presenta! ¿La va a aprovechar? ¡Herrero! ¡Bien el portero, pero sigue! Y bueno, se termina el partido y diría, francamente, menos mal se ha terminado el partido y no continúa el sufrimiento para este equipo. Bueno, claro queda, ¿por qué perdieron? Esto es lamentable, Fernando, porque a nadie le gusta arrancar un torneo como este con un resultado negativo. Pero es que se dieron tantas cosas en contra que, bueno, hay que aguantarte este resultado. ¡Vaya partido que ha jugado este muchacho! Hoy ha salido como el chico de la portada. Definitivamente un encuentro memorable. Y lo bien que lo está haciendo, ¿eh? Hoy marcó dos goles y el equipo ganó.